Si bien en los tiempos que vivimos las aplicaciones se van volviendo algo parte, como parte de la cotidianidad de todos nosotros, los seres humanos que vivimos con el celular en la mano, una de esas aplicaciones, varias aplicaciones, son las que nos permiten saber o pronosticar el tiempo, como si va a llover, si no va a llover, como vienen los próximos días. Y desde este verano tan intenso que tuvimos en términos de temperatura, con mucho calor, y la búsqueda de poder saber qué puede pasar con el clima, hace que cada día una de las cosas que unas aplicaciones o un tipo de aplicaciones que más se consulten son las del clima. Y que la expectativa de cómo va a continuar esto sea parte de nuestras agendas de preguntas, de consultas, tanto desde lo cotidiano como desde lo periodístico profesional. Estamos en contacto con Alpio Acosta, investigador de Ciencias de la Atmósfera del Instituto Antártico Argentino. Acosta, buenas noches. Farach, que no lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias. Costa. Aquí. Muy bien. ¿Qué está pasando con el clima? Yo creo que ya tantas veces le habrán preguntado esto que de repente lo mío puede sonar redundante, pero es como que necesitamos preguntarle a los especialistas qué va a pasar después de un verano tan seco, tan crudo, con la perspectiva de que parece que la niña viene y nos va a regalar más agua, pero de repente encontramos que en determinadas provincias o en determinadas zonas, en determinadas provincias no termina de llover. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es lógico lo que está pasando? ¿Qué lectura hacen ustedes? Bueno, a ver, digamos, estamos en lo que es la transición, aunque ustedes ya pasamos la transición de lo que fue un evento de la niña que repercute a nivel mundial hacia un evento, el niño, que también repercute mundialmente. ¿Qué es el niño y la niña? Te lo explico rápidamente en pocos segundos. Es una fluctuación a lo largo del tiempo de la temperatura del agua en el Océano Pacífico en la zona del Ecuador. Pacífico, ecuatorial, si nos ubicamos en un mapita mentalmente por allí, la temperatura del agua va fluctuando a lo largo del tiempo y más o menos cada dos a siete años. Aproximadamente cada cinco años hay un ciclo donde está o más cálido de lo normal o más fría de lo normal. Siempre hablamos del agua del Pacífico ecuatorial. Cuando está más cálido de lo normal hablamos de una fase el niño o fenómeno el niño y cuando está más fría de lo normal hablamos de la niña. Es una porción del Océano Pacífico tan vasto, tan grande, que eso genera un desajuste en los patrones a nivel atmosférico y repercute en el clima de maneras muy diversas a nivel mundial. Y por ejemplo, en nuestro país, en la Argentina, en todo el este argentino, digamos desde el centro de la provincia de Buenos Aires, pasando por el litoral, Santa Fe, este Chaco y este Formosa, repercute el niño con más lluvias de lo normal durante muchos meses. Nosotros pasamos, a ver, recordemos que venimos de la peor sequía de nuestras vidas, justamente como consecuencia de una triple niña, algo que no se veía tan bien desde más de medio siglo, tener tres niñas consecutivas durante tres años seguidos. Eso terminó, eso terminó allá por abril, ya se dio el comienzo oficial de la paz del niño, o sea, tenemos desde abril un pacífico ecuatorial más cálido de lo normal, y esto hay que esperar, o sea, uno diría, bueno, eso va a traer más días del normal. Bueno, en Argentina, ¿no? No es inmediato. Primero hay que esperar que la atmósfera se acople a esa anomalía de temperatura en el océano pacífico. Eso sucedió en el mes de julio recién, fíjate cuántos meses tardaron entre abril y julio. En julio el Servicio Meteorológico confirmó que la atmósfera se acopló a... ¿Qué quiere decir que se acopló? Que los patrones de circulación, los patrones atmosféricos, comenzaron a modificarse acorde a una típica respuesta del fenómeno del niño, como ha sucedido otras veces. Y en septiembre, es decir, hace muy poquito, los primeros días de septiembre, el Servicio Meteorológico confirmó que el este de Argentina, que es muy influenciable por el fenómeno del niño, está bajo condiciones del niño. ¿Qué quiere decir esto? Que es altamente probable que en los próximos meses o en los próximos semestres tengamos lluvias por encima de lo normal. Una frase que parece, digamos, decir, tenemos lluvias por encima de lo normal, parece una frase, digamos, de poco valor, pero que detrás de esa frase puede haber, no lo podemos saber, a ciencia cierta, por supuesto, ¿no? Pero detrás de esa frase, digo, puede haber eventos extremos, que no será que no, pero que puede quedar a costar días y, bueno, digamos, muchos recursos económicos, ¿no es cierto? Lo cierto es que, como te decía, esperamos los próximos meses, en todo el éxito hay lluvias por encima de lo normal, no así en el oeste de la zona pampeana, digamos, sobre todo oeste de la Pampa, San Luis, este de Mendoza, que tiene una señal inversa. Cuando tenemos un niño, en el que ya estamos, tiene menos lluvias de lo normal, ¿no es cierto? Entonces, un poquito, ¿cómo estamos? Bueno, venimos de la peor niña en, por lo menos, 70 años, que a nosotros, que la Argentina nos produjo la peor intejía en, por lo menos, 70 años, a un panorama completamente inverso desde los últimos meses, que es un niño y que probablemente deje, y de hecho ya está dejando lluvias por encima del normal. Fijate cómo pasamos de una arista a otra, completamente diverso, sin olvidarnos, de fondo, que seguimos en el contexto de un planeta que cada vez se calienta más, ¿no? Un contexto de cambios climáticos que, por supuesto, en pocos días o en pocos meses no afecta demasiado, pero que a largo plazo, en el paso de los años, ese efecto de cambio climático es muy mejor. Este periodo de mayor lluvia para todo lo que es el este, en base a la explicación que recién nos dio, que está muy claro, Costá. Digo, también permite una proyección, el periodo lógico temporal de extensión del fenómeno del niño, en este caso, ¿cuánto puede ser? ¿Podemos pensar que en el verano que vamos a tener va a ser también con mayor cantidad de lluvia, o esto puede estar más acotado? No te escuché la primera parte de la pregunta. ¿Qué tiempo, qué duración puede tener el fenómeno del niño en esta región este, en la que está recibiendo un mayor caudal de lluvias? Bueno, a ver, el fenómeno del niño en sí, es decir, que las aguas del Pacífico Ecuatorial estén más calientes de lo normal, en general tienen un tiempo de seis a diez meses. Es decir, comenzó en los últimos meses, se espera que llegue a un pico a fin de año, y es muy probable que durante el primer semestre de 2024 comience lentamente a disminuir la temperatura del Pacífico Ecuatorial. veremos qué pasa después. Si entramos en una etapa neutra, que sería la intermedia, si entramos a otra niña, si tenemos un efecto rebote y se viene un niño consecutivo, eso es imposible saberlo por ahora. Lo cierto es que, digamos, está muy estudiado la vinculación, la teleconexión, porque nosotros hablamos de, digamos, el efecto que el niño y la niña tienen a lo largo del planeta, que es muy variado, las llamamos teleconexiones. Entonces, la teleconexión que existe entre el niño y las lluvias en el este argentino está bastante estudiado, y se sabe, por ejemplo, que la estación donde más importante es esa relación o esa teleconexión es en la primavera-verano, justamente la estación que estamos comenzando ahora, ¿no es cierto? Por lo tanto, es realmente altamente probable, y de hecho el servicio meteorológico, con sus pronósticos trimestrales, bueno, ya ha mostrado que para el próximo trimestre, septiembre, octubre, noviembre, en promedio vamos a tener en todo el este argentino o en gran parte de ellas, lluvias por encima de lo normal, ¿no? Costa, aprovecho este rol de investigador de Ciencias de la Atmósfera del Instituto Antártico Argentino para preguntar también este fenómeno de la niña, del niño, ¿cómo impacta en la Antártida? ¿Tiene su impacto también? ¿La Antártida está fuera de lo que puede significar este fenómeno? Porque la idea inicial es que es global la forma en que repercute. Exacto, uno tendría que pensar que, bueno, ¿qué tiene que ver, no es cierto?, la fluctuación de la temperatura del Océano Pacífico Ecuatorial con la Antártida, son rincones completamente opuestos del planeta, pero tiene su impacto también, de hecho hay muchas publicaciones, hay muchos trabajos a nivel internacional, de la relación que tiene el niño y la niña con la Antártida o en particular la península antártica, ¿no es cierto?, la península antártica que corresponde a la región en la cual nuestro país tiene un reclamo de soberanía reconocido por el Tratado Antártico Internacional, reclamo soberano que defendemos como nosotros, por eso hablamos de nuestra porción de la Antártida. Se decía, por ejemplo, yo hace unos años, bueno, digamos, investigué un trabajo donde relacioné indirectamente la ocurrencia de un niño, en particular el niño 2009-10, con un verano extremadamente frío en la península antártica, en las bases de Marambio, Cardinio y Esperanza, en nuestras bases argentinas. Vos me dirás, bueno, pero en la Antártida se ha sido bueno, es cierto, hace frío, pero en particular el verano del 2010 fue el más frío de las últimas décadas hasta ese momento. Ya por lo general, en nuestras bases antárticas sobre la península, es muy raro que en los meses de verano, diciembre, enero, febrero, haya nieve. No digo que no haya nunca, pero no es habitual. Es muy probable que eso sea una consecuencia del calentamiento global porque la península antártica ha sido muy, muy afectada en las últimas décadas por el calentamiento global. Pero en particular, ese verano, el 2010, que fue muy frío, negó mucho, ¿no? Y bueno, eso fue una señal para darnos cuenta que algo anómalo estaba sucediendo y efectivamente ese verano había sido extremadamente frío. Indirectamente, eso estaba vinculado con el fenómeno del niño y la niña. O sea que definitivamente repercute del niño y la niña en, por ejemplo, lo que es la variabilidad interanual de la temperatura. ¿Qué quiere decir con la variabilidad interanual de la temperatura? Justamente con que vos podés tener algunos veranos, como estudié en mi caso, que pueden llegar a ser mucho más fríos de lo normal, ¿cierto? La necesidad de la discusión sobre el cambio climático, que para algunos no es necesario, para otros es fundamental. Para el investigador, para Acosta, el especialista en temas quimicláticos, ¿qué posición ocupa y qué posición tendría que existir o qué nivel de interés tendría que existir en el debate tanto político como social? En el caso nuestro de la Argentina, digo, ¿no? Respecto al cambio climático, bueno, a ver, a nivel general desde la comunidad científica, ya, a ver, el tema del cambio climático, podríamos decir que la voz oficial en el tema es el IPCC, que es el IPCC es un panel intergubernamental de cambio climático conformado por científicos y demás, donde ellos no realizan investigaciones, sino que lo que hacen es recolectar las investigaciones alrededor del tema en todos los rincones del planeta y a partir de cada seis años generar un mega informe del tema. Ya, eso se hace desde la época del 90, ya van seis, el último ha sido muy recientemente, 2021, y, digamos, yo recuerdo inclusive no del último informe sino del anterior que ya se hablaba de que el 96% de la comunidad científica a nivel mundial ya no pone en discusión el fenómeno del calentamiento global. Porque había entrado en discusión sobre todo en la década del 2000 el fenómeno del calentamiento global, y eso dio lugar a que comenzara una corriente nueva llamada a los escépticos al calentamiento global, y eso tenía que ver con que durante el 99 y el 2013 la temperatura mundial promedio siguió subiendo pero a un ritmo mucho más lento, digamos que se desaceleró el calentamiento. Eso después resulta que tenía que ver con una oscilación de la temperatura del Pacífico Norte, fíjate cómo una cosa termina teniendo que ver con otra, pero más allá de eso, el hecho fue que esa desaceleración del calentamiento global dio lugar a dura a nivel social, político, en todo sentido durante esos años, pero eso ya, digamos, ese ciclo que se decía de la temperatura del Pacífico Norte que en su momento funcionó como sumidero de calor e hizo que en la tierra, en la atmósfera restara menos calor, se revirtió y desde el 2014 que prácticamente año a año, cada año es más caluroso que el anterior, nos vamos pisando y realmente estamos generando año a año récord de temperatura. Es decir, lo que quiero decir es que desde el 2014 para acá prácticamente están los años más calurosos desde que hay registros que es fines del siglo XIX. Siempre hablando de la temperatura promedio mundial, ¿no es cierto? Por eso digo que el niño año 2015-16 que fue uno de los más fuertes registrados fue ya en un contexto de calentamiento digamos global activo, ¿sí? Desde el 2014 que volvimos a un calentamiento global activo por decirlo de algún modo, seguimos en ese modo y bueno, y ahora estamos nuevamente ante un niño que no parecería ser que vas a ser muy fuerte, sin moderado, no muy fuerte, pero siempre un niño que repercute con distintas señales alrededor del mundo en un contexto de un planeta cada vez más caliente pone, digamos, nuevas dudas de cómo puede llegar a impactar ese niño en los distintos lugares, ¿no? Clarísimo, Costa, le agradezco mucho el contacto con Punto de Referencia, la idea es poder seguir tratando estos temas y bueno, la invitación queda abierta para más adelante para poder seguir hablando de esto y ver cómo evoluciona y fundamentalmente poner el foco en el tema del cambio climático. Así que gracias por estar en contacto con nosotros. Como no, un placer, buenas noches. Alpio Costa, investigador de Ciencia de la Atmósfera del Instituto Argentino Antártico Argentino acá.